Bueno muchachos, nos pidieron que hiciéramos una mención y obviamente vamos a hacerla. Sabemos que la música no solamente se compromete con hacer un poquito de arte, sino que también es una cuestión social, un movimiento social. Nosotros desde esta plataforma podemos enviarle a ustedes un mensaje. Nos pidieron los compañeros del Cerro Barón que compartiéramos el daño que les está causando una inmobiliaria que llegó sin que ellos se lo pidieran. Destruyeron un hospital de hace mucho, mucho tiempo. Y además, lo que es peor, provocó un aluvión, algo así como un derrumbe, una corrida de tierra que dejó sin luz, sin agua, a muchos vecinos, a muchos compañeros que quieren que esas pifias para esa inmobiliaria se vayan. Bien, a los compañeros del Cerro Barón les vamos a dedicar esta canción. Porque los de la inmobiliaria no saben lo que les puede pasar. Esto se llama No lo diste venir. A ver, nos ponen con las palmitas, chiquillos. Dijiste a tu madre que no te esperara despierta. Dijiste a tu padre no cierres la puerta de atrás. Pasaste en silencio colgándote de flores muertas. Y encontraste y estabas temblando por nada. Quisiste tapar tus vergüenzas con trozos de tierra. Mezclando sonrisas perversas con migas de pan. Quisiste que el tiempo pasara y pagara tus cuentas. Y encontraste y estabas temblando por nada. Si tuviste que entender que todo lo mirado duerme de ayer Oh, lo viviste sin querer Que arrepentiste de actuar en ese papel Si todo no estaba tan claro ¿Por qué no lo viste, bebé? ¡Eh! ¡La león! Si tuviste que entender Que todo lo olvidó volverlo en ayer ¡Oh! Lo viviste sin querer La repente se le apareció en ese papel Si todo no estaba tan claro ¿Por qué fingiste sonreír? Si todos no éramos felices ¿Por qué no lo viste, bebé? ¡Buenas tardes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias!